Bueno, buenas tardes compañeros. El Hospital Escuela Universitario tendrá su propia oficina para registrar los recién nacidos. ¿De qué se trata todo esto, doctor? Sí, buenas tardes. El Hospital Escuela y el Registro Nacional de las Personas se han puesto de acuerdo para abrir una oficina que estará ubicada en el cuarto piso del Hospital Materno Infantil para registrar todos los recién nacidos que nazcan en este hospital y algunos niños que tengan problemas de registro de su identidad. Esto será de un gran apoyo para el hospital y un avance puesto que podremos exactamente tener cifras estadísticas más confiables y al mismo tiempo el hospital se beneficiará con aquellos niños que quedan hospitalizados, que son recién nacidos que tienen alguna complicación, que quedan hospitalizados y que no tienen una identidad precisa, sino que se registran como recién nacidos de la madre fulana de tal, ¿verdad? Entonces ahora va a poder tener su propio expediente el niño y eso nos ayudará en el manejo más expedito de los pacientes. Doctor, ¿a partir de cuándo estará en funcionamiento esta oficina? Esto estará después de Semana Santa, se están haciendo ya los últimos preparativos, socializaciones, el día de ayer se socializó ya en un evento, cómo va a funcionar y esperamos ya que a finales de abril ya esté implementado este sistema. Doctor, ¿cuántos partos atienden a diario en este hospital? Aproximadamente 45, 50 niños y esto fluctúa con alguna época, ¿verdad? Pero esos son el número de niños que nacen, al año nacen 17,500 niños. Doctor, muchas gracias compañeros. Luego de esta información regresamos con ustedes. Buenas tardes.